Saludos y bienvenidos una vez más a Educación Financiera Hispanos. En este video voy a estar analizando la compañía NIO a continuación. Hoy es noviembre 20 del año 2020 y este es el precio del activo de NIO. Ahora mismo está en 49 dólares con 70 centavos con una alza de 2.57%. Esta es la gráfica de 5 días con un aumento de 0.31%. La gráfica de un mes, miren qué belleza, 75.35%. La gráfica de 6 meses, wow, 1.213% a lo que va del año, 1.105%. Y la gráfica de un año completo tiene un alza, un incremento de 2.547%. En la actualidad ahora mismo NIO tiene un market cap de 65.87 billones. Mi gente, a propósito, yo les enseñé una gráfica con los porcentajes de ganancias del activo NIO que llegó a los 2.500%, ¿verdad? So, esta noticia nos da una amplia visión de lo que sucede cuando invertimos nuestro dinero. Se lo voy a traducir esta noticia. Y dice así, NIO ya no es el chico nuevo de la cuadra. El año pasado, NIO se convirtió en una acción de un centavo. En un momento, cotizando tan bajo como un dólar con 19 centavos. Aunque no experimentó una venta masiva como lo hizo la mayor parte del mercado en el primer trimestre, las acciones de NIO rondaban los 2 dólares con 30 centavos a mediados de marzo. Pero a la luz del reciente aumento de ganancias de la compañía, NIO está en 48 dólares, llamando a la puerta de máximos históricos. Una posición de 500 dólares a mediados de marzo equivaldría aproximadamente 217 acciones de NIO. Hoy eso valdría 10.500 dólares, lo que equivale a una ganancia de más de 2.000%. Esta es la belleza de invertir nuestro dinero. Vamos ahora a indagar en sus estados financieros. Ok, vamos a comenzar con esto. Este es el reporte del último trimestre de NIO. Fue reportado, como podemos ver aquí, noviembre 17. Y aquí nos da el desglose de los vehículos entregados. Tengo que darle reconocer la gran labor que está haciendo NIO al presentarnos un documento como este, porque así podemos ver un panorama más claro de los vehículos entregados que ellos han tenido en trimestres pasados. Vamos aquí a los números, que es lo que me gusta. Ok, aquí vamos a estar comparando trimestre con trimestre. Miren, aquí está el trimestre del 2019, trimestre del 2018. Este es el cuarto trimestre. Cuarto trimestre del 2019, 2018. Así vamos a comparar para poder obtener un porcentaje y comparar estos dos trimestres para saber si hubo un aumento o disminuyeron en carros entregados. Ok, si se fijan, 2018 dice que ellos entregaron 7.980 vehículos versus el 2019, que se ve un aumento. Y eso es saludable, eso es lo que queremos ver, ¿verdad? Tiene un, tuvieron una entrega de 8.224 vehículos, que eso representa un 3%. Wow, no es nada impresionante, ¿verdad? Vamos a movernos al próximo trimestre, que sería el del 2020, el primer quarter. En esta ocasión, aquí fue que comenzó lo del coronavirus. Si se fijan, si lo comparamos con el primer trimestre del 2019, ellos entregaron 3.989 vehículos. Mientras, en comparación a este año que está corriendo, disminuyeron. Entregaron solamente 3.838 vehículos, que esto representa a una disminución de un 4%. Pero miren esto, vamos ahora a movernos para el segundo quarter. Boom, mírenlo aquí. El quarter del 2020, el segundo quarter, el quarter del 2019, que es la misma, es una comparación válida. Eso es lo que estamos haciendo, comparando los quarters. En el segundo quarter del 2019, ellos entregaron 3.553. Boom, observen esto. Ellos entregaron 10.331 vehículos, que esto representa una alza de un 191%. Belleza, esto es una belleza en su magno esplendor. Miren esto. Este fue el quarter que ellos acaban de reportar. Lo comparamos con el del año pasado, 2019, el tercer quarter. Ellos entregaron 4.799 vehículos. En el año que está corriendo ahora, que es el 2020, obviamente, el tercer quarter. Ellos entregaron 12.206 vehículos, que esto representa un 154%. También tengo que reconocer lo que está haciendo NIO. NIO tiene la valentía de presentarnos un guidance, una visión hacia el próximo quarter. Muchas compañías tienen ahora un poco de temor en hacer un guidance, porque obviamente no quieren desilusionar a sus inversionistas, pero ellos están tan confiados de sus vehículos, que ya ellos están dando un guidance. Y miren, el guidance que ellos están pronosticando para el próximo quarter, es que ellos van a vender entre entregar, perdón, perdón, entregar de 16.500 vehículos a 17.000 vehículos aproximadamente. Que esto es un incremento de un 100% si lo comparamos con el trimestre del año pasado. Estos son números que impresionaron a los inversionistas. Y por eso usted está viendo, usted y yo, estamos viendo esa alza del precio del activo de NIO. Bueno, vamos a analizar estos números reportados. Estos números están obviamente reportados en la moneda china, como podemos ver aquí. RMB, que lo hace básicamente los Yuan. Ok, vehículos, ventas de vehículos, mirenlo aquí, ventas de vehículos. Vamos a comparar el tercer trimestre del 2020 con el segundo trimestre del 2020. Y vamos a comparar el tercer trimestre del 2019 con el tercer trimestre de este año. Me gusta cuando las compañías nos dan toda esta información porque así podemos ver un panorama más claro de cuáles son las finanzas de la compañía y la situación actual de ventas, pérdidas y todas esas cosas por el estilo. Vamos a comenzar. Ok, en este último trimestre reportaron 4.2 billones dentro de su moneda. No voy a repetirlo más porque ustedes saben que esto es dentro de la moneda de ellos, que esto se puede traducir en millones de dólares, pero no tengo las cantidades, vamos a dejarlo en billones dentro de su moneda china. Pues dice 4.2 billones en el tercer trimestre, segundo trimestre, como podemos ver aquí, es casi un billón menos si lo comparamos con el segundo trimestre. Que eso equivale a un aumento si vamos si vamos quarter over quarter, eso quiere decir trimestre sobre trimestre, es una ganancia de 22.4 el porcentaje, este es el porciento de aumento si comparamos del tercer trimestre del 2020 con el segundo trimestre. Pero si lo comparamos con el trimestre del 2019, el mismo trimestre, miren esto, ellos habían reportado 1.7 versus 4.2, que eso equivale a un a una alza de 146.1 por ciento. Eso es algo magnífico, eso es un número sorprendente de verdad. Si nos vamos aquí al margen de ganancia por vehículo, miren aquí, aquí están los números muy claros. En este tercer trimestre ellos reportaron un 14.5, en el segundo trimestre un 9.7. Si lo comparamos con el del 2019, el tercer quarter con el tercer quarter, miren esto, era una pérdida de 6.8 por ciento. Muy, muy positivo. Si nos vamos aquí a sus ingresos totales, total revenues, el último trimestre fue de 4.5 billones. El del segundo trimestre del mismo año fue de 3.7, que equivale a una alza de 21.7. Pero si comparamos el tercer trimestre de este año con el del año pasado, 4.5 versus 1.8, equivale a una ganancia de 146.4 por ciento. Magnífico, me gusta ver estos números de verdad. Si nos vamos al beneficio bruto, aquí esto es una pérdida y una ganancia que ellos están teniendo. Salieron de la pérdida y ahora están entrando en el terreno de las ganancias. 585 millones reportados en el 2020, el tercer quarter, reportado en el segundo quarter del 2020 de este mismo año. Eso equivale a una alza de 87.1, pero si lo comparamos con el mismo quarter del año pasado, de 585 millones, a una pérdida de 221 millones.6, equivale a una alza de 364.4 por ciento. Wow, se los digo mi gente, esta compañía está on fire. Si nos vamos ahora al gross margin, miren esto, lo mismo, una belleza. En este quarter reportaron 12.9 por ciento versus el quarter pasado, que fue de 8.4 por ciento. Aquí vemos una ganancia de 4, casi 5 por ciento, que esto es magnífico. Si lo comparamos con el mismo quarter del tercer quarter de este año versus el del año pasado, miren esto, de 12, una pérdida de 12.1 a una ganancia de 12.9. Esto es algo magnífico. Ahora vámonos al net loss. Este que está aquí, si nos vamos aquí al net loss y lo comparamos con el trimestre del tercer quarter con el segundo quarter, aquí están reportando una pérdida porque está entre estas comas. Estas comas significan pérdidas de un billón 47 y aquí reportaron un billón 176. Que obviamente estamos viendo de que hubo una disminución dentro de esa pérdida de un 11 por ciento. Ok, si lo comparamos el de el tercer quarter, el mismo quarter con el del 2019, que es de mil mil 47 versus dos mil 521 millones dentro de su moneda. Tengo que aclarar, es una disminución de un 58.5 por ciento. Estamos esperando al último quarter de este año que estoy casi seguro de que esta compañía va a reportar mucho, 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 mucho mejor sus finanzas. Estoy estoy súper emocionado de ver cuáles van a ser sus próximas, sus próximas, sus próximos reportes dentro de las finanzas. Y miren esto, esto es algo muy importante. Estos son de su de sus activos básicos y los diluidos que aquí, si lo comparamos, ellos reportaron una pérdida de 98 centavos dentro de su moneda. Y en el quarter anterior fue una pérdida de uno de un dólar con 15 centavos dentro de su moneda, que eso equivale a una disminución. Ellos mejoraron porque disminuyeron el 14.3 por ciento. Antes era un dólar con 15, ahora están perdiendo 98 centavos. Pero si nos vamos tercer quarter con el tercer quarter, antes era una pérdida de dos dólares con 48 centavos, pero ahora están reportando una pérdida de 98 centavos, que esto equivale a que ellos mejoraron un 60.4 por ciento. Pero vamos a traducir esto a dólares. Estos son a cuáles? Este es el yuan, la moneda china. Vámonos aquí un momentito. Quiero enseñarles algo rapidito. Mírenlo aquí. Este es el tercer quarter. Este que está aquí, lo ve aquí. Tercer quarter. Este que está aquí. Si lo comparamos con lo que les estaba explicando ahora mismo, ve el tercer quarter. Vamos a traducirlo en dólares. Eso equivale que el consenso se esperaba de que ellos iban a perder 17 centavos por activo y el reporte de ellos fue mucho, muchísimo mejor, que fue de una pérdida de 12 centavos, que ya están entrando. Ya al terreno de la área positiva, porque obviamente una vez que esto sea un centavo, un ejemplo, cinco centavos, pero sin el signo negativo, ya ellos están ganando dinero por activo. Esto es una muy, 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 muy buena noticia de verdad. Ahora vamos a entrar para estudiar la gráfica y el comportamiento del activo para yo decirle mi opinión en cuando yo me siento cómodo en comprar el activo. Ok, esta es la gráfica de NIO y es un activo que está en un movimiento parabólico como muchos de nosotros conocemos. Miren aquí el RSI, este indicador está sobrecomprada, está on fire, como todos sabemos. Pero yo me siento cómodo si yo fuera un inversionista que no he comprado, que no he invertido en este, en este punto aquí más o menos en los 45 dólares. Obviamente, obviamente, por eso, por eso fue la gran razón que les puse el indicador de moving average de 20 días, que es este negrito que está aquí, esta línea y el de 50 días. Si, 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 si el activo baja a los 39 dólares, como está aquí mostrándonos, pues magnífico, eso, eso sería una, una buena entrada. Pero en la actualidad dudo de que baje tanto, por eso le dibujé o puse esta línea aquí en esta resistencia. Como pueden ver, está entre los 44, 45 dólares, pero el precio actual está en los 49 dólares con 25 centavos. Si, si, si llegase a bajar, obviamente, porque no queremos estar en el grupo de los inversionistas que está comprando en su punto más alto. Siempre debemos de esperar un poquito para que, para cubrir, para tener ese margen de, 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 de ser cuidadosos, como, como me gusta decir yo. Yo no quiero ser de ese grupo que se quede encerrado en la, en la cúpula alta del punto más alto, porque no se siente bien el estar ahí arriba. So, mi punto de entrada, la puerta de entrada mía, que yo me sentiría cómodo, sería de 45 dólares o, obviamente, si bajase hasta los 39 dólares. Esta es mi opinión. Ahora les tengo una pregunta. ¿Qué ustedes piensan de este activo? ¿Cuál es su, su, su costo promedio por activo? ¿Y qué piensan de este activo? ¿Cuál va, cuál va a ser su comportamiento en los próximos meses? Gracias por, por continuar suscribiéndose en mi canal. Estoy bien contento. Cada vez que veo que una persona se suscribe a mi canal, me pongo bien contento, de verdad, porque estos videos no son fáciles de hacer. Cualquiera hace un video de, de diversión o cómico, lo que sea, pero análisis o el analizar el comportamiento de una compañía es un poquito complejo. Pero a mí me gusta, porque cada vez que hago un video, aprendo algo nuevo. Hasta aquí les dejo el video. Como siempre, me despido. Bendiciones, éxitos y peace. Bendiciones, éxitos y peace.